Ahora sí que estoy grabando esto Ya has hecho un pendulín, ahora te toca gomita espalda ¿Cómo lo ves, Robert? Bueno, verlo no lo voy a ver, pero... Sí lo vas a ver, sí lo vas a dividir Bueno, todo está ok, cuelga de los brazos Vamos a ver Alarga los brazos un poquito Vale, preparado, mira la cámara, ¿eh? 3, 2, 1, Robert ¡Weeeeee! ¡Hasta caer en la zapatilla! ¡Ahí sigue la duerme! ¡Sigue la de los reparados! ¡Has pasado a otro lado del río, Durké! ¡Ella, vaya! Hay que atarse bien la bota, ¿eh? ¿Se le ha caído la bota? Sí, sí, se le ha caído la bota Y está ahí, está yendo un remanso Igual la recuperamos ¡Robert, esa bota hay que atarla bien, chaval! Espera, que voy a atarla ¿Por qué? mettre en la bota la bota la bota, ¿no? ¡Gracias!